Desde las 9 de la mañana, la familia Ochoa Jiménez se prepara en su pequeño establecimiento para vender las nieves de garrafa hacia los vecinos, pues una de las peculiaridades es que son de origen natural, o así lo describen ellos, ya que la receta proviene de tierras de Sinaloa y todo esto gracias a dos coincidencias muy importantes, siendo la primera una receta familiar y la segunda un amor profundo. Todo comenzó desde la infancia del señor Erasmo Ochoa Navarrete, quien siendo originario de Sinaloa, su familia le enseñaría la preparación de nieves de garrafa con frutas naturales, todo con el fin de que éste se dedicara a futuro en emprender un negocio. Sin embargo, el destino traería a Erasmo a una planteación distinta, pues conocería a la señora Ana Gabriela Jiménez, quien residía en Sinaloa, Colorado y al enamorarse mutuamente decidieron casarse y formar una familia en la ciudad fronteriza. Al ver que se requerían ingresos y bajo las enseñanzas de la familia, Erasmo instruiría a su esposa en la preparación de las nieves de garrafa, quien rápidamente mejoró la fórmula, haciendo no solo la preparación, sino la gestión en general del negocio, apoyándose mutuamente con todo lo que el establecimiento requiere, como la compra de mejores frutas, la preparación del producto, así como la recepción de mercancía. Sus hijos son quienes de vez en cuando ayudan al negocio bajo el cuidado del mismo, en cuyo caso los dueños originales se encuentran ocupados con la realización de todo. Mi hijo lo atiende en la mañana, o nos turnamos, si él sale yo me quedo, si tengo cosas que hacer adentro de mi casa pues ya se queda él, o igual tenemos timbre porque en caso de que no haya alguien aquí, se toca el timbre y pues ya venimos. Y como ya conocen, pues aquí todo el barrio nos conoce, pues dejamos a que el cliente llegue y la confianza sobre todo. La señora Ana Gabriela manifiesta que si bien el negocio tiene poco tiempo desde su apertura, han sido alrededor de 23 años dedicándose a la preparación de este producto de garrafa, entre los que se encuentran los hechos con agua y leche. Desde jamaica, chocolate, galleta, tamarindo, ciruela, fresa, entre otra variedad de sabores, es como reciben diariamente un aproximado entre 15 clientes en adelante. En ese sentido, Ana manifiesta sentirse orgullosa de lo que ha logrado, ya que esto no solo representa el vínculo de un negocio proveniente de Sinaloa, sino también la evolución de cómo toda la familia unida se involucra a tal grado de poder brindar una calidad impecable a las personas. Pues la rutina es de qué nieve hace falta o de cuál nieve vamos a iniciar y comprarse el material y ya hacer la elaboración. La preparación es como de una o dos horas. Es muy satisfactorio atender también al cliente. Por su parte, el señor Erasmo, contento de poder traer una receta sin igual a la frontera, la anima a querer avanzar con el proyecto, pues dentro de sus metas, en caso de poder ocurrir, le encantaría expandir su negocio para que las personas puedan degustar de una variedad nunca antes probada en la ciudad y por ello agradece a todas las personas que le prefieren desde el primer día que decidió hacer nieves de garrafa. Vemos más adelante a ver si podemos hacer el raspado, devolverlo con nieve, o sea, tratar de innovar, pero lo más importante es que vengan a apoyar. Si se llegara a eso, sí, cómo no, o sea, esas son las intenciones que ojalá que no llegara a lograrlo, eso es lo más importante, para más para que ellos sigan con la traición de mis hijos.